Y hoy tenemos un invitado especial aquí en Café Xené, es muy cariñoso. Ustedes se recuerdan a Jek, el ogro, pero tal vez no recuerdan a Jinji. Jinji, la galleta. No vivía en un pantano. Los libros y las películas, igualmente, de este personaje que vamos a hablar a continuación, Shrek, han hecho reír a grandes y chicos. Y ahora, Fiona, Shrek, el burro, la galleta, Jinji, que está con nosotros, y otros personajes, nos van a deleitar con un musical. Hola, Jinji. ¿Cómo estás? Cuéntenos de este especial. El especial de Shrek, el musical, está aquí en Fox Theater en Atlanta, hasta el mayo primero. ¿Y es divertido? Sí, cómo no. ¿Para los niños y los grandes? Sí, cómo no. Bueno, y ahora quieren ver quién es la voz detrás de Jinji. Vamos a la otra toma para que, a ver, Gilo, nuestro director, nos ponga, ¡Ahí está la voz detrás de Jinji! Me dejo claro que no soy yo. La voz no soy yo. ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, qué interesante es esta película, Shrek, porque fíjense que a mí me encantó, y muchos adultos, sobre todo cuando tuve la oportunidad de verlos en el cine, los podías ver muertos de la risa, porque tenía un humor. Claro. Que se entendía para los adultos y los niños también les encantaba, sobre todo esta galletica. O esta galletica, tan fuerte, tan tough, como dicen en inglés, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este nuevo musical. El musical es con música original, ¿no? Es la música que usaron en la película. La música está escrita por Janine Tesori con las palabras de David Lindsay Hebert, y es música tradicionalmente del teatro musical americano, pero con muchas influencias de R&B, y también de ópera, de todo eso. Pero es muy divertido para todos. No dijimos tu nombre, Aimee García, gracias. Aimee García, toda una figura está con nosotros esta mañana en Café CNN con su muñeca. Y Gingy. Y Gingy, el muñequito Gingy. ¿Cómo se realiza un tipo de esta producción musical de estas características que hay tantos personajes, hay música, hay diálogo? ¿Cómo se empieza, me pregunto? En la producción, ¿qué trabajo hay atrás de producción, detrás de...? Oh, my gosh. Me imagino que es increíble, ¿no? Bueno, antes de empezar la gira, hicimos el programa en Broadway, pero antes de eso teníamos un workshop en Seattle. Antes de eso, readings, you know, millones de scripts que estábamos leyendo para solidificar lo que tenemos ahora. So, había tanto, tanto, tanto tiempo y dinero y trabajo y versiones para ver lo que pueden ver ahora. ¿Se encuentra el gato con botas, que fue nuestro queridísimo Antonio Banderas de Lima? Un momentico, con esos ojitos tan lindos ya. Un momentico, nada más. Oye, ven acá, Aimee, y cuéntame, ¿qué significa Gingy para Aimee? ¿La actriz? ¿Qué significa la...? No sé si entiendo esa pregunta. ¿Qué significa Gingy para ti, Aimee, la actriz? Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo es la relación de ustedes? Oh, bueno, somos amiguitos, ¿no? Por supuesto. Es parte de mí, yo soy parte de él. Somos muy simbióticos, como se dice en inglés. Somos casi... Simbióticos. Sí, conectados. Y yo te quisiera preguntar, Aimee, porque yo formé parte también de doblajes de televisión y de películas para hacer comerciales de voz. Cuéntanos un poquito cómo comenzó esta fascinación tuya para poder ser la voz de Gingy, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia antes de este musical de Shrek? Antes de eso yo hice muchos títeres y estaba en un programa de Broadway que se llamaba Avenue Q. Oh, wow. Aprendí los títeres haciendo eso y haciendo ese programa conocí muchos otros títeres que trabajan por Sesame Street y por eso que tenían una facilidad con la voz que te embullaban a practicar más. ¿Otros personajes que nos podrías interpretar ahorita aquí en Café CNN? Oh, my gosh. Por ahora, no sé, solamente él, yo lo practiqué esta mañana. ¿Hay otro por ahí que haya fecha en algún otro...? No, no. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿cuál es la importancia de tu trabajo para un niño? Por ejemplo, un pequeñito que está aprendiendo un mensaje a través de Gingy. Bueno, yo creo que primeramente abre la imaginación de los muchachos para poder un muchachito pensar, ¿una galletita puede hablar? Bueno, ¿quién más puede hablar, no? Y en estos tiempos que hay tantos muchachos mirando tanta televisión y tanto... Cosas electrónicas y demás. Ya, están tan conectados a poder cerrarlo todo y dejar la imaginación correr con eso. Eso es lo más importante, ¿no? Ay, me te agradecemos muchísimo, Gingy, muy simpática, tú también muy simpática. Un gusto haberte conocido, ¿no? Muy buena onda tienes, te felicitamos y estaremos atentos a esta obra. ¡Gingy, muy bien!